Yo quiero ser mamá, yo creo que desde que tenía 17 años, o sea, si de pronto no hubiera sido cantante, lo más probable es que ya hubiera tenido hijos. En mi casa somos como tan unidos que ese rol de ser mamá me parece, vengo de familia numerosa, entonces a mí el hecho de tener muchas personas alrededor me encanta. Me sueño primero teniendo una niña que sea como que el amor de la vida del papá. ¿No te has preguntado cuál es la razón por la cual Karol G lleva semanas en silencio y no ha contestado ninguna de las indirectas de Anuel AA? ¿Cuál es la verdadera razón por la cual de la nada ahora quiere dar una gira de conciertos? ¿Qué secretos nos ocultan? ¿Qué es tan misterioso y qué sea tan importante? En las redes sociales existe una teoría sobre un embarazo de la bebecita y que por esta razón ha tenido que adelantar todos sus planes y cambiar toda su agenda. Lo cierto es que en estos últimos días, Karol G ha estado en silencio y muy sospechosamente sin mostrarse en los medios de manera recurrente como lo hace siempre. En especial que ahora tenemos su nueva producción y muchos pensarían que ella debería estar más activa. ¿Por qué no hemos visto fotos ni videos últimamente de la cantante y todo lo que hemos visto de ella es con el cuerpo tapado y escondiendo todo? Pero sobre todo, ¿por qué no sale a defender a Faith de las indirectas y mensajes que Anuel AA está lanzando en todos sus conciertos? La respuesta podría dejarte con la boca abierta, así que en este video hablaremos sobre las verdaderas razones que tiene Karol G para guardar silencio. ¿Karol G, embarazada? La verdadera razón de su silencio. Bueno, este video es uno lleno de mucha información y detalles que te dejarán pensando. Luego de que escuches toda esta información, analizas y llegarás a tus propias conclusiones sobre esta historia. En estos últimos días Anuel AA ha dejado a muchos sorprendidos, pues jamás esperaron que el cantante comenzara a enviar mensajes tan directamente para Karol G y también mensajes directos a Faith. Esto ha causado que miles de fanáticos comiencen a pensar que existe algo secreto y que está oculto a todos y que a lo mejor no sabemos. Existen diferentes teorías al respecto y diferentes versiones de lo que podría estar ocurriendo y por eso vamos a hablarte de todos estos detalles que quieres saber. Recordemos que la pareja de Anuel AA, junto a Karol G, fue una pareja que causó mucho revuelo en internet y en la televisión. Los vimos desde que todo comenzó y había muchas personas que incluso no creían que ellos eran el uno para el otro. Es por eso que al separarse causó una gran tristeza y aún fanáticos tienen las esperanzas de que esta pareja vuelva a retomar su relación como lo era antes. Pero seamos honestos, si ambos regresaran causarían un tremendo problema a muchas personas, entre ellas, la familia de Karol G y también a Yailin la más viral ya que aún es la esposa oficial del cantante. Pero hablemos de lo que los trajo hasta este video. Resulta que en las redes sociales existe una teoría muy interesante y que a muchos les hace sentido. Es que desde hace unas semanas, vemos que Karol G está completamente desconectada de todo lo que está pasando y desconectada especialmente de todo lo que está ocurriendo respecto a ella. En los últimos conciertos de Anuel AA, el cantante ha enviado mensajes para ella. Y no solo eso, sino que vimos como los últimos dos temas musicales del cantante son específicamente para Karol G. Luego vimos a Anuel AA utilizar sus redes para enviarle un mensaje a Fade y a Karol G, y esto desencadenó una serie de respuestas que para muchos eran increíbles. Hablamos en este canal sobre el mensaje que Fade le envió a Anuel AA en su propio Instagram, pero luego minutos después desapareció, y muchas cosas más que están ocurriendo en esta historia de novela. ¿Pero en realidad de qué se trata la teoría? Personas en internet han comenzado a sospechar de que existe algo que ocultan a los fanáticos, y que esto que ocultan podría ser un embarazo de la cantante colombiana. La razón de esto, es el repentino cambio en la estrategia de Karol G. Recordemos que ella había dicho que no haría conciertos de este álbum musical, y repentinamente nos sorprendió con este mensaje y un video donde anunciaba su nueva gira. Muchos piensan que la cantante podría estar adelantando fechas, porque en realidad hay algo oculto. En varios portales de internet incluso dicen que ella podría estar embarazada, y es por eso que se ha ocultado al público. Pero vamos a analizar varias cosas. Primero tenemos que observar las fechas de los conciertos. Cuando entras a internet y miras las fechas de su concierto, te das cuenta que su último concierto será en septiembre. Justamente si haces cálculos, te das cuenta que luego de esas fechas la cantante hará un receso y detendrá por completo su gira. Muchos piensan que una vez la cantante llene en su totalidad todas las fechas, ella podría hacer algún tipo de anuncio oficial, admitiendo que está embarazada. Pero vamos a analizar por un momento. Si esta noticia fuera verdad y Karol G. se encuentra embarazada, la pregunta que resta es... ¿De quién es ese hijo o hija? ¿Quién es el padre de esa criatura? Es aquí donde todo esto se pone más difícil, y esta historia toma otro giro. Muchos piensan que Jailin la más viral. En realidad sabe esta historia y es por esa razón que también está en silencio esperando que todo esto salga a la luz. Imaginemos por un momento que Anuel AA sea el padre de una criatura que esté esperando la bebecita. Esto causaría un revuelo en internet, ya que muchos estarían contentos. Pero una gran parte de los fanáticos se sentirán defraudados después de todo lo que ha pasado. Es por eso que todo les hace sentido ahora a muchos fanáticos. Ya que han notado a Anuel AA diferente en los últimos dos meses, y han notado que quiere cambiar y dar una imagen de una persona más centrada y totalmente distinta a lo que vivimos en los últimos videos donde había... Perdido el control. Pero queda también la posibilidad de que el cantante Faye también sea una parte importante en este triángulo de amor. La realidad es que muchos han pensado que Faye podría ser incluso esa persona la cual sería el padre perfecto para un hijo de la bebecita. Pero seamos honestos, ¿crees que esto podría ser posible? ¿Crees que la bebecita en su posición y en el momento más increíble de toda su carrera podría darse el lujo de tener un hijo? ¿Crees que esto le afectará en su carrera? Lo cierto es que Anuel AA está actuando de manera extraña y como si escondiera algo que quiere decir, pero aún no puede decirlo. Muchos piensan que ya está de regreso con Karol G, pero otros no podrían creer que esto pasara. La familia de Anuel estaría súper emocionada de que ellos regresaran, ya que en muchas entrevistas incluso la hermana de Anuel AA ha dicho que no pierde las esperanzas de que ambos regresen y sean la pareja que eran antes. También no podemos olvidar que la buena relación que tenían Anuel AA y el padre de Karol G regresaría y los veríamos como padre e hijo como era antes. El padre de Karol G fue uno de los que le afectó enormemente la separación de ambos y esto es algo que ya hemos hablado en numerosas ocasiones en este canal. Por último, sería un impacto enorme para Jailin la más viral, ya que sería una vergüenza el que todos recordemos los videos y las indirectas que ella le hacía a Karol G en todas sus redes sociales y que al final de todo sea Karol G la que se quede en realidad con el amor de Anuel AA. Así que no sabemos que estos comentarios serían reales o ciertos, pero lo que sí podemos decirte es que si esta pareja llega a regresar y se dan una segunda oportunidad de amor, habrán muchos defraudados y comenzarán muchos mensajes a favor y en contra en las redes sociales. ¿Qué crees tú que está ocurriendo en esta historia? ¿Cuál es la razón para el silencio de la bebecita? Déjame tu comentario para que podamos leerlo y a lo mejor lo comentemos en el próximo video. Si te gusta este video ayúdame con un like y comparte con tus amigos, es totalmente gratis y nos ayudaría mucho.